actor que interpretó a terencio en pasión de gavilanes o se pronunció y reveló datos curiosos de esta gran producción el actor edy riberas reveló cómo fue que llegó el personaje de terencio a su larga trayectoria artística terencio como la mayoría de los personajes para nosotros no llegan a través de un casting y mi manager me llamó me dijo hay un casting para un personaje que va en una serie no me había dicho todavía el nombre en la cual debes montar a caballo y yo acababa de sufrir un accidente de tránsito y tenía un pie fracturado en cuatro partes y me dijo tienes que montar a caballo que hacemos yo le dije pues hagamos el casting a ver qué pasa hicimos el casting lo hice por zoom de hecho y gracias a dios pues afortunadamente quedamos con el personaje el actor habló sobre la posible tercera temporada y de esa manera expresó que piensas sobre esa continuidad sería maravilloso para todos tanto para nosotros como para el público no para nosotros sería extraordinario poder darle continuidad a un proyecto tan grande como este a nivel internacional por otro lado el actor alex díaz quien interpretó a uno de los hombres de confianza de samuel caballero reveló cómo fue llegar a pasión de gavilanes 2 y confesó que iba para otro personaje aunque no quiso decir cuál sino como todos o sea claro hay un ayuno se hay un hay unos protagónicos y está todo el reparto protagónico que que vienen de la temporada pasada de hace 20 años imagínate cuando mi manager me llama y me dice mira hay este personaje para para pasión de gavilanes yo no había visto la primera realmente yo soy sincero no la vi pues de por sí que nosotros casi no vemos mucha televisión yo sí soy televisivo pero la mayoría los actores no somos no 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 vemos mucha televisión y sobre todo la 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 nacional pues entonces soy sincero no vi la primera la primera temporada cuando me dice mi manager este álex ahí hay este personaje no no va muchos capítulos porque al principio iba como dos nomás dos tres entonces yo le dije bueno pues pues igual no laburo es laburo trabajo es trabajo hagamos el caso yo iba primero para otro personaje que no 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 yo iba para otro personaje que también se alargó en la novela era también cortico bien 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 entonces yo hice casting para ese personaje según mi manager me decía les gustó mucho pero te quieren ver en este otro claro yo ok ok listo entonces pues hagámoslo también cuando me dijeron bueno alex quedaste quedaste entonces hasta el momento basen 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 en tantos capítulos y posiblemente se alargue dependiendo pues de la historia y de cómo vaya transcurriendo la historia porque se empezó a escribir yo creo que ya lo deben saber ustedes y sobre todo tú lucas se fue que se empezó a escribir a medida de que iba pasando cosas pues porque por infinidad de motivos por sí 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 por el cobit por por llegadas de más personajes por ver se iba escribiendo exacto cuando dijeron cuando dijeron si llega a juepucha listo cambiarme empecemos a escribir a otra vez de nuevo ya esto ya se sabe esto ya se sabe se puede que puede decir el actor reveló también cómo fue trabajar con chari león y sergio goyri ahí es cuando yo digo que trabajar con chari que es una cosa maravillosa y fueron nuestras primeras escenas imagínate claro entonces ya cuando sergio nuestro director que fue la del director de nuestra unidad no ya cuando sergio me dice bueno tu personaje alex esa silla 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 sí no me da unas indicaciones muy específicas que es lo que yo te estoy diciendo lo que les estoy diciendo que es muy muy silente y muy 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 de subtexto todo lo está pasando todo que cuando le dice señora este este mini espoil señora de caballero será porque era un era una puñalada sin querer herirla que yo creé yo creé este personaje más o menos así dijo que fuera más más bueno dentro de su dentro de su no es que yo no lo llamo yo no lo llamo maldad simplemente es una persona que 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 rige que estar claro que solamente cumple órdenes a esto se une la actriz con y hernández quien confesó que está dispuesta en hacer parte de la tercera temporada de pasión de gavilanes como también aconsejó que la música para la tercera entrega sea un poco más movida por supuesto yo muero de ganas a mí me quedó haciendo falta mucho de panchita mucha más música muchas más coreografías yo ahora me la estoy viendo en netflix entonces también me ha permitido ver el resultado final porque nosotros pues no veíamos nada y menos en los shows en el bar era cuando menos podíamos ver porque mientras a una le estaban maquillando la otra estaba grabando entonces que así que yo me pude ver algunos shows de rosario y algunos de camila de muriel claramente cuando yo estaba ahí dentro de la escena pero cuando no pues no los veía entonces ahora que estoy viéndome la novela digo ay a mí sí me hace falta un poquito más yo quería ver más canciones de las tres quería ver más shows quería aprovechar más el bar quería como compartir con el público también porque eran extra reales no eran más entre los sino que los estaban cambiando constantemente para que no fueran los mismos en todos los shows claramente y eso yo creo que me me hizo falta entonces por supuesto que sea tercera temporada pues allá yo estoy de primera y ahí toca hablar con los productores cuando la vayan a hacer que nos ponga un poquito más de que sea movidita porque es que en esta temporada se fue un poquito más por el despecho panchita estuvo más con esta onda de yo soy la mujer aquí que manda y tú me pusiste el cuerno y ya entonces yo voy a salir adelante y no me vengas con tus mentiras y sabes bien un poco más revelada si está y si ya le ponen un amorcito ya puede cambiar a una una onda más amorosa con una cumbia norteña más romanticona vamos a ver ojalá ojalá haga la tercera y ojalá estemos ahí que les parece poco a poco se empiezan a alinear planetas para esta nueva entrega nos vemos muy pronto y gracias por vernos hasta luego